El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presenta Expresiones para Elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Les saluda Héctor Maquio González en una nueva emisión del programa Expresiones para Elegir, una producción del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por seguirnos a través de los medios universitarios en radio en 89.5 FM, en televisión en el canal 24.1 y también en Internet a través del canal de YouTube de TV UAC. El día de hoy le invito a que se quede con nosotros porque voy a platicar con la doctora María Pérez Cepeda. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro sobre un tema interesante que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas en materia electoral y en particular una aplicación que ha desarrollado el propio instituto para que pueda consultar toda la información referente al proceso electoral local 2023-2024. Así que le invito a que se quede con nosotros. Vamos a la entrevista. Y bien, doy la bienvenida en este estudio a la consejera electoral María Pérez Cepeda. Ella es integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y preside la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información. Bienvenida, consejera. ¿Cómo estás? Bien, Héctor. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Un saludo al auditorio de TV UAC. Gracias, consejera. Pues bueno, es un gusto tenerte por acá. Tú eres una persona conocedora de la materia electoral en general, pero también impulsora de los temas de innovación tecnológica, de participación. Y antes de entrarle al tema del programa, quisiera preguntarte y también para la audiencia, más o menos en qué etapa nos encontramos del proceso electoral local. Gracias, Héctor. Sí, fíjate que el proceso electoral se divide en tres etapas. Primero, la etapa preparatoria, justo en esta etapa, que es una etapa muy larga, dura varios meses y es una etapa que a lo mejor no es tan visible para la ciudadanía. Pues instalamos nuestros consejos, se llevan a cabo las precandidaturas, las precampañas. Nos avisan los partidos sus métodos de selección. Y pues nos preparamos con todo lo que son lineamientos de registro de candidaturas, que son como los que acabamos de aprobar el día de ayer. Los lineamientos de paridad, los de elección consecutiva, como a poner todas las reglas para que cuando llegue el momento ya estén firmes, ya estén listas. Y luego viene la etapa de la jornada electoral. Sí, ahí también es el día de la elección. Esa etapa dura un solo día, porque ese mismo día empieza la otra etapa, la última etapa, que es la etapa de resultados. Entonces, al momento de que ya llegan los paquetes a nuestros consejos y que se cierran, bueno, primero se cierran las casillas, se dan los resultados afuera de las casillas y llegan los paquetes al consejo, pues estamos ya en presencia de la etapa de resultados. Empezamos a ver cómo funciona el PREP, etcétera. Pero en este momento y hasta el día 1 de junio, hasta antes de que se empiece el día de la jornada electoral, que es el día 2 de junio, pues estaremos en la etapa de preparación del proceso electoral. Es decir, la etapa más larga, que es la etapa preparatoria, que inició el pasado 20 de octubre, y como bien dices, hasta el 1 de junio. Es la etapa más larga del proceso. Exactamente. Para la ciudadanía es más visible en la etapa de campañas, que también se integra dentro de esta etapa de preparación de la jornada electoral. Eso, pues la ciudadanía ya lo ve como con más cercanía a la jornada, ya ve a las candidaturas más activas. Pero aún así, ya nos encontramos desde ahorita en la preparación de la jornada. Y las campañas estarán iniciando el 15 de abril. Así es. 15 de abril empezamos con las campañas. Y esto, decirle también a la gente que nos sigue, que es diferente al proceso federal, que tiene otros tiempos. Así es. Sí, sí, sí. Aquí como tenemos elecciones de diputaciones y de ayuntamientos, y tenemos otros plazos de campañas y pre-campañas, y a nivel federal hay que recordar que las campañas duran más tiempo, duran 90 días. Entonces, pues veremos mucho más tiempo la duración de las campañas a nivel federal que en las elecciones locales. Y si hay actividades que sí coinciden, por ejemplo, la jornada electoral, desde luego, ¿no? Claro. Tenemos una jornada electoral concurrente con la federal. Eso quiere decir que cuando vamos a votar aquí en Querétaro, no ocurre en todos los estados, pero pues tenemos elecciones también. En esta ocasión son intermedias para nuestro estado. Coinciden con las de Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, la integración del Congreso Federal y la integración del Congreso Local, que es cada tres años, así como la renovación de las presidencias municipales, de todo el Cabildo, entonces nosotros tenemos nuestras elecciones cada tres años y concurren, coinciden con las elecciones federales. Muy bien. Pues ahora sí, para pasar ya a la materia de este programa, habiendo hecho esta acotación, este recuento de en qué momento nos encontramos del proceso electoral local. Consejera, bueno, tú has participado ya desde hace varios años en el Instituto Electoral, primero en las áreas operativas, desde hace varios años también ya integrando el órgano superior de dirección y sabes que el tema de la innovación tecnológica, de las tecnologías, de la información de entrada en todos los aspectos de la vida, pues es muy relevante, ¿no? Y en materia electoral también el Instituto ha estado proponiendo en los últimos años distintas innovaciones justamente en el tema tecnológico. ¿Qué nos puedes platicar respecto a esto? ¿Cuál es el papel que tienen las nuevas tecnologías aplicadas al tema electoral y de la democracia? Fíjate que afortunadamente en el Instituto Electoral tenemos un área de tecnologías de la información e innovación y comunicación, perdón, bastante profesional, bastante moderna, bastante adelantada y que siempre están buscando de qué manera se aplica la tecnología a los procesos del propio instituto. Como lo hemos visto, por ejemplo, en otros momentos, tenemos nuestra aplicación VotoMóvil, que se puede votar por medio de una tableta o por medio de internet, en ejercicios de participación ciudadana. Tenemos un sistema que se llama Infoprel, que es a través del cual se van a llevar a cabo el registro en línea de manera optativa de las candidaturas por parte de los partidos políticos. Es un registro bastante soportado tecnológicamente, desde luego, pues para contener toda la información. Tenemos, por ejemplo, también la calculadora de paridad y género. E inclusión. Paridad e inclusión, exactamente. Y, bueno, pues que ahí los partidos políticos pueden, y las candidaturas independientes también, pueden ir viendo el sexo de las postulaciones para que cumplan con los lineamientos de paridad, por una parte. Y, por otra parte, también hay que cumplir con los lineamientos en materia de inclusión, es decir, la representación en la legislatura del Estado y en los ayuntamientos de personas que integran los grupos de atención prioritaria. Y esta calculadora les va a poder mostrar, pues, si está bien hecha la postulación en cuanto a paridad y en cuanto a inclusión o si les arroja algún problema y otros sistemas que tenemos. Que, por cierto, esta calculadora, en una versión anterior, fue utilizada en el proceso electoral inmediato anterior, de 2021. Ahora tiene algunas innovaciones y que ha sido reconocida en el ámbito nacional, inclusive, y compartida con otros organismos públicos locales, locales, electorales. La verdad es que sí, nos preguntan en algunos eventos en donde se comparten experiencias con otros institutos electorales o el propio Instituto Nacional, en el caso de la calculadora de género, nos invitó a exponerla ante el Tribunal Electoral de Costa Rica. Porque, pues, la verdad que es una herramienta muy, muy sencilla. Es una herramienta que contiene ya todos los lineamientos, todas las reglas de paridad y de inclusión. Y que, pues, no deja lugar a dudas en cuanto al cumplimiento de estas reglas. Tanto si los partidos políticos van solitos en la postulación de candidaturas o en coaliciones o en candidaturas comunes. Es decir, calcula todas estas posibilidades. Y así, pues, les hacemos más fácil la postulación en cumplimiento de nuestras reglas. Sí, digamos que facilita a los partidos políticos y a las candidaturas independientes justamente cumplir con las reglas de paridad e inclusión que están vigentes para la postulación electoral. Y fíjate que en esta ocasión, además, vamos a incorporar, porque ya se sometió a la autorización del Instituto Nacional Electoral, la inteligencia artificial, que es algo que está como muy de moda ahora. Entonces, ya está el Instituto Electoral haciendo uso de la inteligencia artificial. Bueno, lo estará haciendo dentro del programa de resultados electorales preliminares, dentro de lo que se conoce como PREP, para poder leer en un primer momento los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, que después, pues, obviamente viene un proceso de validación, de verificación. Pero, bueno, pues, eso nos permitirá, pues, que el PREP camine un poquito más rápido, ¿no? Es una prueba piloto. Es una prueba piloto. Es la primera vez que se va a ocupar. Que yo sepa, es la primera vez que se implementa este tema por parte de los institutos electorales locales. Tan es así que, bueno, Querétaro ha sido punta de lanza en varios temas tecnológicos. Y el propio Instituto Nacional Electoral también lo va a incorporar como prueba piloto para su PREP. Y aunado a este uso ya cotidiano de las tecnologías, de la información, de todas las innovaciones que vemos todo el tiempo, pues, también aquí podríamos hacer una reflexión respecto, efectivamente, vivimos en una sociedad hiperconectada, con mucha información, pero al mismo tiempo vulnerable, vulnerable a la manipulación, a la desinformación y a otros aspectos que, pues, desde luego tienen una incidencia en los procesos democráticos, ¿no? Inclusive, aquí solamente compartir, poner sobre la mesa algunos datos de la Academia Mexicana, Asociación de Internet en México, perdón, donde nos dicen que 80% de la población en México de seis años o más tiene acceso a Internet. En el caso de Querétaro es el número 16 a nivel nacional. 84% de estas personas usuarias acceden a redes sociales y plataformas. Y aquí dos datos más que añadiría, que es 52% de las personas usuarias de Internet ven noticias ahí. Eso es algo interesante, que les gusta ver las noticias. Y, por otro lado, el 25% de ellos ven un riesgo en la desinformación, en las famosas noticias falsas. Entonces, todos estos datos, para tener a cuenta cómo afecta esto a los trabajos que se hacen por parte del instituto, la democracia misma, tener esta situación de, sí, innovaciones tecnológicas, pero también la calidad de la información luego que consume la gente, pues, no es la idónea. Claro. Es un riesgo para los procesos electorales, desde luego, y es un riesgo, pues, en general para la vida cotidiana, ¿no? Creo que, de alguna forma, ya estamos un poco acostumbrados a identificar que podemos estar consumiendo información falsa. Entonces, por ejemplo, en otros, en anteriores procesos electorales, recuerdo que la sociedad civil incluso ha lanzado plataformas, recuerdo ahora verificado. Así es. Haciendo un esfuerzo para que la gente, pues, que tenga la posibilidad de distinguir si está consumiendo una noticia real o una, como le llaman, fake news. Fake news. O una fake news. Y, bueno, pues, en esto creo que, sí, es muy importante la responsabilidad de quienes consumen la información, de antes de compartirla y de hacerla circular en todas las redes sociales y de estar opinando y, además, le ponemos, este, luego, florecitas y le ponemos más cosas, este, pues, de verificar específicamente que se trate de información real, que sea información verdadera, porque luego el impacto es muy grande, ¿no? Sobre todo también en los procesos electorales, en los tiempos de campaña, en los tiempos, este, pues, en donde hay mucha, mucha información y estamos muy al pendiente de lo que dicen las candidaturas, etcétera, de lo que pasa, este, de las cuestiones, este, a veces hasta de seguridad, cuestiones que luego circulan en las redes y que a la vuelta del día, este, pues, se dice, ¿no?, que esa era una información falsa o que la información era de otro estado o de otro país. Pero el daño está hecho. El daño está hecho y la percepción de la ciudadanía es la que se, la que se, este, se merma, ¿no?, se daña. Desde luego esto afecta a la democracia, desde luego esto afecta a la percepción y la confianza que se tiene que tener en, pues, en todo lo que se prepara y en todo lo que se blinda para que el proceso electoral, este, pues, salga como debe de salir y que contribuya a que la transición, este, pues, del poder, pues, sea pacífica, ¿no? Y el Instituto Electoral pone a disposición de la ciudadanía que hace lo que le toca, que es poner herramientas donde pueda tener información justamente confiable, oficial, accesible, oportuna en este tema, ¿no? Y ha desarrollado una aplicación, Elecciones CROC 2024. Platícanos un poquito, consejera, de qué se trata esta aplicación. Tengo entendido que ya se ha ocupado en procesos anteriores. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? Sí, gracias, Héctor. Pero desde el año 2018, que tuvimos la inquietud, porque nació, digamos, una inquietud del Instituto Electoral de poner a disposición de la ciudadanía a través de una aplicación descargable los perfiles de los candidatos y las candidatas. Lo hicimos de nuevo, cuenta, en el año 2021, en la elección de 2021, y ahora el INE trajo esta herramienta y nos pidió a los institutos electorales, pues, que homologáramos, primero que todos hiciéramos el esfuerzo, ¿no? Y luego que homologáramos la plataforma para dar a conocer las candidaturas. Bueno, así nace el esfuerzo por parte del Instituto Electoral, pero nosotros, pues, siempre hemos querido ponerle un poco más de información o mucha más información a disposición de la ciudadanía. Entonces, ahora, Elecciones 2024, la ciudadanía va a encontrar, pues, mucha información. Ahorita ya tenemos, ahorita son siete módulos los que están habilitados en la aplicación, tres de los cuales ya están con información que la ciudadanía puede seguir día con día. Se puede consultar, pues, el calendario electoral, que la verdad que es una herramienta bien, bien importante que nos va contando, pues, ahora sí que mes con mes, día con día, cómo va transcurriendo la preparación del proceso, qué vamos a estar viendo en todo el mes, porque lo puedes consultar, pues, lo que resta del año y todo el año que viene, ¿no? Después tenemos un icono que se llama Kevin, que es Querétaro Bote Informado. En este módulo, pues, va a haber, de hecho, ya hay, porque también es de los módulos que ya está habilitado, información básica sobre el proceso electoral para entenderlo un poco mejor, infografías, todas las que nosotros estamos circulando en redes sociales, también las van a encontrar en la aplicación. Nuestra campaña de promoción del voto también se va a poder ver aquí, pues, para que por este medio también podamos llamar a la ciudadanía a votar. Y mira, antes del otro módulo, estoy haciendo el ejercicio aquí justamente en mi teléfono y estamos, estoy viendo la información del calendario que decías, ¿no? Ahí tenemos las fechas, estamos en diciembre, estamos viendo las fechas relevantes, los datos relevantes de este mes. Por ejemplo, tenemos aquí, me aparece, presentación de manifestaciones de intención de candidaturas independientes del 1 al 15 de diciembre. En fin, la instalación de los consejos distritales y municipales, el 15. Aquí se pueden ver las actividades puntuales, además con información, con fundamento, ¿no? El fundamento legal, digamos. Claro. Además, está súper, súper sencilla el uso de la plataforma, es muy amable para que pueda ser utilizada por cualquier persona. Tenemos otro módulo que está también ya en funcionamiento, que es un mapita del estado de Querétaro, y en donde está la información sobre cada uno de nuestros municipios, cuál es el listado nominal, es decir, cuántas personas tienen derecho a votar. Esa es información importante y que tenerla a la mano luego es muy útil. Claro. La ubicación de nuestros consejos distritales y municipales, el nombre de la persona de la Secretaría Técnica que los puede atender ahí, su correo electrónico. Y otro dato muy importante es qué cargos se eligen en cada municipio. De acuerdo. En el municipio de Querétaro, pues, por ejemplo, vamos a elegir el ayuntamiento completo, cómo se integra el ayuntamiento, cuántas sindicaturas, cuántas regidurías, porque esto no es igual en todos los municipios. Y también, pues, todos los distritos que componen, por ejemplo, el municipio de Querétaro. Las diputaciones locales. Las diputaciones locales. Entonces, la verdad que está muy completa la información. Yo invito a la ciudadanía a que lo vea. Después tenemos otros cuatro módulos, que es el de Candidaturas Conóceles, que este estará disponible a partir del día 15 de abril, es decir, del día que inician las campañas. Pues, va a estar ahí la información disponible de las candidaturas. Ahora es obligación de los partidos políticos. No es ya nada más voluntario el querer incorporar la información en este sistema, sino que es obligatorio para los partidos, pues, desalimentar con la información de las candidaturas este sistema. Este sistema. Y es importante ahí decirle a la gente que nos escucha a través de los medios universitarios, que podrán conocer información, pues, muy interesante de las candidaturas. Por primera vez, por ejemplo, la trayectoria profesional, la trayectoria política, datos de identidad, datos de contacto, la fotografía, inclusive algunas propuestas, ¿no? Así es. Dos propuestas, por lo menos, ya van a estar ahí disponibles. Y, pues, también quienes vayan por la acción afirmativa de Grupo de Atención Prioritaria, pues, tendrá que saber ahí de qué persona se trata. Otro de los íconos se trata sobre diálogos entre las candidaturas a presidencias municipales. Un ejercicio que ya se hizo el proceso electoral pasado y que se replica este proceso electoral, que es, pues, una especie de debate, exactamente, entre las candidaturas a los diferentes ayuntamientos del Estado. Presidencias municipales. Presidencias municipales. Y, pues, que desde aquí lo van a poder también ver. Ubica tu casilla. Es otro de los módulos muy, muy útiles, que también este esfuerzo, pues, lo hace el Instituto Nacional Electoral para decirle a las personas, pues, exactamente a dónde tienen que ir a votar el día 2 de junio. Ahí seguramente se pedirá algún dato del elector o la electora para ingresar ahí. ¿Cuál será ese dato? Exactamente. La sección electoral está en la credencial de elector de todas las personas. Y, bueno, pues, ya tú pones ahí tu sección para que te digan exactamente dónde te toca votar. OK. Luego hay algunas modificaciones en cuanto a la instalación de las casillas. Entonces, es una herramienta, pues, que nos da la información actualizada. Hay casillas que casi siempre se ubican. Es decir, casi todas y todos votamos en el mismo lugar. Exactamente. Pero hay cambios. Pero a veces hay cambios. Bien. Y, por último, tenemos un ícono que es del PREP, que a través del cual, pues, podrán seguir el programa de resultados electorales preliminares el día 2 de junio. Y esta es una innovación, ¿no? Porque la aplicación del proceso anterior no traía el PREP, tengo entendido, y ahora sí. No traía el PREP, no traía lo de diálogos, no traía varias cosas que se están incorporando ahora. La verdad que está muy atractiva, de muy sencillo uso, de muy sencillo manejo. Y, pues, entonces, esperamos que sea de interés de la ciudadanía, que nos ayuden a difundir la existencia de esta aplicación. Claro. Y, pues, que nos sigan, que sigan todo el desarrollo del proceso electoral a través de ello. Ahora, ¿para quién es esta aplicación y qué tienen que hacer las personas interesadas para descargarla? Se descarga en las tiendas de iOS, de Apple y de Android, los que tienen la otra marca. ¿Google Play? El Google Play, exactamente, de Samsung y de todos los demás teléfonos que usan ese sistema. Se descarga de manera gratuita, no pesa mucho, es muy rápida, y se va a estar actualizando conforme se vaya subiendo la información. No hay que estarla descargando cada rato ni nada, sino que nosotros las vamos a ir alimentando, y, pues, va a estar actualizándose la información de la aplicación. Así es que invitamos a la ciudadanía, en general, a descargarla. Y cualquier persona, es importante decirlo, la puede descargar. No tiene que ser ciudadano o ciudadana mayor de 18 años. Puede ser cualquier persona interesada en conocer la información del proceso puede descargarla. Claro. Y, por otra parte, también decir que hay un esfuerzo similar, si no se tiene la aplicación, a través de un micrositio, ¿verdad? Sí. Que es eleccionescrop.mx. Así es. Toda la información que tenemos aquí en la aplicación, pues, se va a poder encontrar en la página de Internet del Instituto. Ahí, en la página de Internet, pues, hay mucha más información, porque ahí se pueden ver todos los lineamientos, las reglas que se están aprobando por parte del Consejo General, pues, para regular todo el proceso electoral. Vamos a estar ahí también difundiendo, a través del micrositio de Elecciones CRO, tomando mucha información, y ya sea a través de la página o descargando la aplicación, pues, que se mantengan al día de cómo va la organización del proceso. Consejera electoral, María Pérez Cepeda, ¿una reflexión final? Pues, la verdad es que invitar a la ciudadanía, invitar a las personas que nos siguen a que descarguen la aplicación, es una herramienta muy sencilla. Tenemos que involucrarnos en este proceso electoral tan importante que estamos viviendo, y, pues, ahí se explican muchas de las cosas que pasan en el proceso electoral. Entonces, pues, está la invitación abierta. Cualquier duda, cualquier, pues, que pudiera surgir sobre la aplicación, sobre el proceso, cualquier cosa, pues, en el Instituto siempre tenemos las puertas abiertas para atender a la ciudadanía. Muchas gracias, consejera María Pérez Cepeda, y, bueno, así concluimos la entrevista de este programa. La entrevista. Y bien, antes de despedir la emisión, quisiera invitar a la ciudadanía, desde luego, a descargar la aplicación que hemos comentado aquí, Elecciones Crow 2024, a través de las tiendas de App Store y Google Play, es gratuita, pero también invitarle a que conozca y participe en el proceso electoral a través de otras convocatorias, como es la convocatoria vigente para candidaturas independientes en el proceso electoral local, y también la convocatoria relativa a la observación electoral. Ambas convocatorias pueden consultarse en la página ieq.mx, en eleccionescrow.mx, y en todas las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Le quiero agradecer su presencia en este programa, que nos haya acompañado. Mi nombre es Héctor Maqueo González, y le recuerdo que la siguiente emisión será el 20 de diciembre de este año, para que nos acompañe a través de los medios universitarios. Gracias también a la producción de TV UAC, por su apoyo para la realización de este programa. Se despide usted, Héctor Maqueo, que tenga un excelente día, y hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para elegir Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. Participa. Gracias por ver el video